Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Ya tenemos con nosotros la quinta parte de la entrevista con Alberto Almirante que nos está explicando el paso a paso para empezar en CrossFit y si ya hemos hablado sobre los ejercicios monoestructurales y los ejercicios gimnásticos en esta parte vamos a ver cómo podemos empezar con los ejercicios de levantamiento de pesas. Estoy seguro de que muchos de vosotros ya los domináis pero en esta se hacen muchas variantes como ejercicios con kettlebell, ejercicios de alterofilia, etcétera que al final requieren un componente técnico diferente y bastante más complicado que los típicos ejercicios que estamos acostumbrados a hacer todos los días. Más que nada porque estos los hacemos todos los días y ya tenemos la técnica automatizada. Entonces vamos a ver cómo empezar en los ejercicios de levantamiento de pesas y terminar haciendo ejercicios de alterofilia con un nivel lo más alto posible. Como digo, es una entrevista y dura más de una hora así que enlaces de la etiqueta y la descripción para verla o escucharla completa. Un saludo y os dejo con el vídeo. Vale, y si seguimos ya por último con los ejercicios de levantamiento de pesas que por ejemplo hemos hablado sobre la sentadilla que al final se podría situar a medio camino entre los dos ¿Cómo empezaría en cuanto a los ejercicios ya con pesas y con peso externo? Pues bien, una vez tenemos tres grandes básicos en el levantamiento de pesas que serían la sentadilla, el peso muerto y el frete hombro. Todo el mundo conoce este ejercicio si has realizado powerlifting, si has ido incluso al gimnasio a entrenar por tu cuenta alguna vez. Entonces una vez tenemos unos buenos patrones de sentadilla con tu propio peso corporal, de bisacra de cadera para el peso muerto y tenemos un buen rango de movimiento y somos capaces de empujar algunos objetos por encima de la cabeza, empezamos con la sentadilla, el peso muerto y el frete hombro. La sentadilla, pues podemos empezar a realizar sentadillas con balones medicinales por delante, en los hombros y en diferentes lugares como a la hora de realizar un wall ball shot, por ejemplo. Y esa puede ser nuestra carga inicial, no tenemos por qué cargar una barra desde el principio. Queremos barras, que las tenemos de diferentes pesos, adelante. Barra del trapecio, barra en los hombros, en una posición de front rack, por delante para hacer sentadillas frontales y a seguir dándole caña a esa técnica. ¿El peso muerto? Pues bueno, podemos usar una kettlebell, no hay necesidad de comenzar con la barra, como he dicho, y también haciendo hincapié de nuevo en esa correcta bisacra de cadera en cada repetición. Ser capaz de llevar hacia atrás las caderas al mismo tiempo que mantenemos una zona neutra, un tronco totalmente neutro. Flexión a nivel lumbar, a ser posible tampoco flexión a nivel torácico, porque si nos mostramos eso desde el principio, luego querremos levantar 100, 150 kilos, 200 kilos del suelo, pero claro, empezamos por la base, ¿no? En cuanto al shoulder press, podemos empezar a realizar press de hombros con mancuernas, con barras, centrándonos en, muy importante, en mantener fuerte y estable la zona media. Yo utilizo mucho una, ahora no me acuerdo cómo es la palabra en español, pero bueno, una orden que básicamente se trata de apretar el culo y apretar el abdomen, de manera que todo tu core, desde tus pies hasta tus hombros, toda esa zona esté estable. Cuando es estable y es fuerte, podemos transferir fuerzas por encima de nuestra cabeza, de una forma mucho más eficiente. Así que, te colocas con una barra de PVC, totalmente de pie, aprietas el culo, aprietas el abdomen, y empezamos a trabajar en ese press de hombros, en todo el rango de movimiento, con una simple barra de PVC. Verás que tiene miga. Que no, luego cogemos mancuernas, cogemos también un balón medicinal, pasamos a una barra más pesada, poquito a poco. Y, bueno, supongo que me iba a preguntar por el tema de los movimientos de arterofilia. Exacto, movimiento de arterofilia, traster, ¿cómo empezaría a introducir todo esto? Vale, la base de todo esto está en lo que ya he hablado, en ser capaz de realizar sentadillas, peso muerto, press de hombros, correcta, de una forma correcta técnicamente hablando. Y, bueno, comenzar a trabajar con barra. Fantástico, pues tenemos, en la arterofilia tenemos básicamente el clink y el snatch. Y, bueno, luego tenemos otros movimientos donde también movemos barras, como los trasters, que básicamente es como la combinación de una sentadilla frontal y un press de hombro al final, utilizando toda esa inercia que genera la sentadilla. En el clink, algo muy importante, y es que hay una fase del clink cuando la barra pasa de estar en tu cadera y realizas una tracción, un tirón hacia arriba para cargarla sobre tus hombros, la gente no le da demasiada importancia a eso y se centra directamente en tirar, cargada tras cargada tras cargada, clean tras clean. Es importante trabajar en esa recepción de la barra tras el último tirón por el simple hecho de que, por muy buena técnica que tengamos de cargada, si no somos capaces desde el suelo, si no somos capaces de cargar la barra en nuestro hombro, vamos a fallar el levantamiento. Fallaremos el levantamiento o compensaremos nuestra posición para el simple hecho de poder seguir sujetando la barra. Así que, si desde el principio trabajamos esos tirones desde la cadera, tendremos un ejercicio luego en el PowerPoint para que lo veáis, si trabajamos ese tirón desde la cadera y cargar la barra, dándonos cuenta de que estamos ofreciendo una buena posición de los codos, una buena posición y una buena movilidad de todo el hombro, fantástico, ese sería un punto prioritario. También que podamos trabajar los tirones desde el suelo, un buen, algo parecido a lo que sería una especie de peso muerto, pero adaptado al clean desde el suelo hasta la rodilla y hasta la cadera. Nada más que uniendo esos dos movimientos tenemos para hartarnos. La arterofilia de por sí es un deporte tremendamente complejo y el simple hecho de que se añada a crossfit lo hace más complejo todavía, porque además la arterofilia en crossfit tiene características propias de crossfit, que no se ven en la arterofilia. Así que con esos dos movimientos, con esos dos gestos, tenemos para aburrirnos al principio. Y se pueden añadir a los calentamientos antes de tu sesión, antes de tu walk del día. Como he dicho, si llegamos 20 minutitos antes, podemos trabajar en ellos cuando sepamos que vamos a hacer clean. En cuanto al snatch, a la arrancada en español, pues tenemos más de lo mismo. Podemos trabajar en esos tirones desde el suelo o desde la cadera. También tenemos que trabajar en la sentadilla overhead, muy importante, ser capaz de realizar una sentadilla con la barra sobre la cabeza, ofreciendo buena técnica, siendo conscientes de si tenemos o no tenemos la movilidad adecuada, porque es un ejercicio que requiere de una gran movilidad en hombros, en cadera, en tobillo. Y no todo el mundo, prácticamente yo diría que nadie parte con esa movilidad. De hecho, en el tiempo que llevo entrenando en CrossFit, solo me he encontrado con una sola persona que tenga una movilidad óptima para hacer arterofilia y que no tenga que trabajar por su cuenta en el rango de movimiento de sus articulaciones. Y bueno, esta persona es asiática, entonces hay un componente ejercicio ahí importante. Trabajar para la arrancada en esos tirones, en la sentadilla overhead, y ahí ya tenemos para aburrirnos también, desde el comienzo. Así que, como he dicho, un poquito antes de las sesiones o incluso aquellos días de recuperación activa, que queramos dedicar 20 minutos a hacer una actividad suavita y tal, una barra de PVC, una barra ligera, incluso con un poquito de peso, y a trabajar en esos gestos. Te digo yo que te va a ayudar muchísimo. Digamos entonces que la clave para empezar a hacer estos movimientos de arterofilia es empezar con poco peso y dividiendo el movimiento, digamos, en sus componentes. Ha hablado por una parte, en el caso del Clean Air Jet, de aprender primero a hacer el Clean, la recepción, y luego en el Snatch lo mismo. Ha hablado mucho de hacer arrancada y de hacer sentadilla overhead, que al final son como las dos partes del movimiento, ¿no? Sí, y aunque tenemos más partes, son componentes muy importantes dentro de ese gesto, y claro, luego podemos ir sumando partes. Entonces, una vez somos capaces de realizar un buen tirón desde el suelo y somos capaces de cargar la barra sobre los hombros, podemos pasar a gestos más complejos como podría ser un Hand Power Clean. Bien, comenzamos con la barra en la cadera, la llevamos hasta las rodillas y traccionamos de ella hacia arriba para cargarla sobre los hombros en un movimiento explosivo. Sería más complejo, pero claro, si tenemos una buena base, ese paso, ese siguiente nivel al que estamos pasando, no ofrecerá tanta resistencia. Entonces, no será tan complejo para nosotros. Como he dicho, la arterofilia es un deporte complejo, entonces, empecemos, vamos a simplificar las cosas desde el comienzo y añadiendo poquito a poco complejidad e intensidad, conforme nos movamos bien. Vale, entonces, resumiendo todo lo anterior en cuanto a por qué ejercicio empezar para ya poco a poco ir metiendo un med con The CrossFit, empezaría metiendo ejercicios monoestructurales, que serían sobre todo la Soul Bike y Remo, después también, con el propio peso, empezaría dominando lo más básico, como puede ser hacer flexiones, sentadillas con tu propio cuerpo, o incluso, habías dicho otro ejercicio, no me acuerdo ahora mismo. Lo que viene siendo las dominadas. Ah, claro, dominadas. Y luego ya ir metiendo cosillas más complejas, como hablábamos, por ejemplo, de los barpees, o metiendo, a lo mejor, un balón medicinal para hacer wallboard. Y, por último, tendríamos los levantamientos de pesas, que empezaríamos por los movimientos básicos, que serían el peso muerto, las sentadillas ya con su barra y su peso, y sobre todo prese. Y a partir de ahí, ya podríamos ir poco a poco avanzando hacia los movimientos de alterofilia. Veo que no has mencionado el press banca, supongo que porque no se utiliza mucho en CrossFit, ¿no? Bueno, no es demasiado común, por ejemplo, a la hora de hablar de competición, no es demasiado común encontrarse con pruebas de press banca. En los últimos años, pues sí que hemos ido teniendo algo. Recuerdo que en regionales había una prueba, no sé si en Games también, creo que no. Pero bueno, en regionales creo que sí. Y es verdad, no es demasiado común. Aún así, es un patrón de empuje horizontal. Y aunque, bueno, por un lado hemos estado hablando de hacer flexiones a la hora de trabajar en los movimientos gimnásticos, me gusta más el tema de flexiones contra press de banca. Sobre todo para comenzar, por el simple hecho de que a la hora de realizar flexiones, las escápulas pueden moverse libremente y es mucho más fácil corregir ese patrón de movimiento, de que las escápulas se muevan correctamente. En el press de banca, pues bueno, tú ya sabes las características que tiene el press de banca, la posición de las escápulas, la poca libertad de movimiento que tienen ahí. Entonces, desde el principio yo no me centraría en el press de banca. Creo que hay cosas un poco más interesantes de cara a desarrollarse en CrossFit. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Y si es así, no dudéis en compartirla y dejarme la manita arriba. Pero si no os ha gustado, también podéis dejarme una manita abajo, un comentario diciéndomelo o lo que queráis. Y bueno, que si no estáis al canal suscritos, os suscribáis, que me hace mucha ilusión que estéis ahí dándome apoyo y me motiva muchísimo. Así que nada, un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum!